¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué estás disfrazado? No, 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 no. ¿De Hawái? Me han puesto una pluma de aquí. ¿Pero de la Hawái Kai o la Hawái Tropic? De Hawái Kai. De la Hawái Kai, qué bueno. Un bello monte. Bueno, vamos a comenzar entonces, ¿no? Ok, sí, vamos a ponerla. ¿Qué te paso? Me gusta ponerle cebollita porque le da buen sabor, ¿ok? Cebolla, cebolla es burda y rica, sí. ¿Qué más? Ajo. Me falta la cucharita de madera. Ajo. Ajito, bien, abundante de ajo. Ok, tienes toma. Gracias. Entonces, lo que hacemos es simplemente ahora dejar que se fría bien, en este caso, la cebolla junto con el ajo. Y después lo que haremos será este pimentón que tenemos aquí, que es tipo páprica, ¿verdad? Que es el que vamos a utilizar. Les comento que tiene que estar el aceite más templado. O sea, que hay que bajar el fuego para utilizarlo, porque si no se quema fácilmente. Oye, qué bueno. Mira, y te quiero preguntar algo. Dígame. ¿Cuándo sabemos cuándo es el punto de cocción? ¿El punto de cocción? No, el punto de cocción ya lo vamos a ver, que está la cebolla transparente y el ajo ya está en su punto. Pero tiene que estar la cebollita bien transparente para que se vea... Oye, qué bello. Cool, cool. Vamos ahora entonces, vamos a quedarnos aquí. Recuerden que nuestra página es www.benevision.com en la sección de portada. Oye, claro que sí, gracias, Morelita. Mira, ¿me puedes cantar una canción de los años 60? Claro que sí. ¿Cuál será? Porque se fue, porque murió, porque el Señor se la llevó. Ah, qué bello. Qué bello, ¿verdad? Se ha ido al cielo y para poder... Mira, tienes esta cocina puras plumas, estás botando las plumas, ¿no? Eso es lo malo. Mira, ok, vamos a hacer algo aquí. Un momentito, pero... Recuerden, ¿no? Sí, sí, ya estamos sofriendo aquí la cebolla del ajo, pero ahora viene la parte importante. ¿Cuál? Ya saben que cuando está hirviendo así, si añadimos el pimentón, se va a cortar. Entonces, lo que hacemos es bajar el fuego, dejamos un momento que nada más que se tibie un momentito nada más y entonces es el momento de incorporarle la páprica o el pimentón que vayamos a utilizar para que así no se corte la salsa. Ya en un momento que baje el fuego ya es suficiente para poder añadirle el pimentón. ¿Cuánto? ¿Tres? Sí, tres cucharaditas, sí, muy bien. Un, dos y tres. Muy bien. No, claro que sí, ¿ve? Ok. Así es. Ok, ahora fíjense que la salsa queda muy bien y no se corta, sino que queda perfecto. Ya le añadimos un toquecito de sal y esto es lo que se llama ajo arriero. En realidad sería con ajo solo. Un poco así como marrón, ¿no? Así es, sería como con ajo solo se podría hacer o en este caso como yo hice añadirle un poquito de cebolla, que me gusta el sabor que le da la cebolla. Y bueno, aquí tenemos lo que se llama ajo arriero. Fíjense que salsa tan sencilla y tan sabrosa a la vez. Lo que hacemos ahora es colocarla encima del brócoli que ya está cocinado, ¿verdad? Y ya está listo para servir de inmediato. O sea, se lo colocamos y lo esperamos un plato. No, 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 ya podemos ponerlo por encima. Fíjense que otra vez por aquí, por aquí, está apareciendo en pantalla todos los ingredientes de esta maravillosa receta que se llama brócoli al ajo arriero. Arriero, arriero, arriero. Arriero, claro que sí, bueno, arriero. Recuerden que en nuestra página www.venevision.com en la sección de portada está todo. Todo lo que usted busque de todo lo que cocina Ángel y todo el mundo aquí en portada está ahí. Miren esta maravilla, ¿será que lo pruebo o mejor no? Bueno, como tú quieras.